La lucha parece sin ti, cantando en la gana, te lo he hecho otra vez La fe, vuelvo a mí, personas no me hablan de mí Sentado en la venta, escribo tu nombre otra vez ¿Por qué te extraño? ¿Por qué te quiero que vengo? ¿Por qué te extraño? ¿Por qué te extraño? ¿Por qué te extraño? ¿Por qué te extraño? Y dale un poquito, liberación! ¡Ándale, ándale! Si no, sí, 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 lo que te quiero que vengo La lucha parece sin ti, cantando en la gana, te lo he hecho otra vez ¿Por qué es malo? Desde que no quiero ver más Sabiamos juntos de que ellos siempre te duelen Desde que no lo quiero, no puedo explicar el amor imposible No me hagas sin ti, es sin ti que la llora Me quise llorando que todo acabó No me hagas sin ti, es perdida la rora Me quise una noche de mi corazón Una vez, otra vez No me hagas sin ti, es sin ti que la llora Me quise llorando que todo acabó No me hagas sin ti, es perdida la rora Me quise una noche de mi corazón Una vez, otra vez No me hagas sin ti, descárdenlo ya O mejor llévatelo, cariños de tu orgullo